Música Es un golazo El nuevo ritmo del cuarto en plazo Fíjate hermano Es un golazo El nuevo ritmo del cuarto en plazo Te voy a explicar Te voy a explicar Cómo se tiene que bailar Se busca una compañera Que se quiere zarandear Que se agorda, que se apague Eso no debe importar Con los brazos como remos Para adelante y para atrás Y los que no tanto suelo van Siendo chiquichán Y los que no tanto suelo van Siendo chiquichán Chiqui, 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 chiquitá Chiqui, 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 chiquitá ¡Se, sueltaron los caballos! A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo ¡Cambienten mi papá! ¡Au, a! ¡Chao, a! ¡Chao, a! ¡El continente! Se prendió la fiesta, esta no lleva a vivir Regalame llena, porque voy a dar Cerrucho, 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 esta no quedo Cerrucho, 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 y esta no quedo Cerrucho, 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 y esta no quedo Cerrucho, 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 y esta no quedo Paría moñito se le partió, la cama que el chaval le dio La preocupa es que la arreglará, porque soy bien que la coma Derama, Derama Opan Gangnam Star Hey, sexy lady Opan Gangnam Star